Nos engañaron a través de todos estos años con sucias promesas de alcanzar perdaños Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción Más jugada de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales Situaciones desiguales, conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales Te pintaron rascacielos de cristales, celulares y otras mierdas poco fundamentales ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales y espirituales ¿Cuáles seres mortales? Tratándose como animales, conviviendo como neantentales Niños turbiendo los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales Desechos industriales y más problemas socioambientales De Cuba aún en sí, combinación de pensamiento, bomba flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales Seguro, política asesina, al pueblo en tierra la espina La lucha aún no termina, aún don't cry for me, Argentina Los hermanos la malena, sangre de la misma vena Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena Desde Cuba todo el tiempo, son Andri, Campbell y fuera ¿Quién más que tú misma? Latinoamérica Puede explicar la situación por la que pasas trágica Viviendo cada ciudadano, la prueba práctica de la tragedia El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria Si seguimos en las mismas quedaremos pa' la historia Adinerados explotando a los humildes, dictaduras que espantan Los ricos derrochan plata y nada gastan, los pobres derrochan vida hasta que se gastan La ciudad consumo, industrias y humo, esto lo han transformado en relajo puro Donde nadie ni nada puede estar seguro No hay que dudar que es una mierda, el modelo neoliberal Si donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar La bomba de tiempo acaba de estallar Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan Adelante latino, rompe dictadura América es la casa, tu raza solo una Cuba los convoca, alce en la cabeza Es la unión radica, nuestras fortalezas Adelante latino, rompe dictadura América es la casa, tu raza solo una Argentina los convoca, alce en la cabeza En la unión radica, nuestras fortalezas Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos Resignación nos piden latinoamericanos Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda Donde somos tratados, programados como ganado No todo puede medirse por las leyendas del mercado Porque tus cálculos pueden causar estímulos Para revoluciones que se te vuelvan obstáculos Y yo creo, estamos en la dulce espera Si te quedan dudas, solo mira pa' afuera Hay un ilugio y un pueblo ardiendo que está hundido en el lobo Sin nada que perder, dispuesto a todo Que ya no compra más, el mundo esté de fantasía En donde avanza el hambre, avanza la tecnología Donde nos siguen vendiendo el sueñito americano Los mismos que tiran la piedra y después esconden la mano Hay el ser humano, parece que nunca aprende Tropieza da tumbo, no cambia de rumbo Pero no me derrumbo, estoy aquí parada Como Latinoamérica no estoy derrotada Es una misma voz que va retumbando en el planeta La gente está cansada de ser la marioneta Aquí con hermano de causa y yo malena Como dijo Zoandri, rompiendo cadena Llegó la hora de recuperar nuestro destino Salir a la calle a la batalla latino Adelante Latino, rompe dictadura América es la casa, tu raza solo una Cúmbalos con boca, alce en la cabeza En la unión radica nuestra fortaleza Adelante Latino, rompe dictadura América es la casa, tu raza solo una Argentina los con boca, alce en la cabeza En la unión radica nuestra fortaleza Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza Chile, Perú, alce en la cabeza Nicaragua, México, unión es fortaleza Brasil, Uruguay, alce en la cabeza Paraguay, Colombia, unión es fortaleza Ecuador, Ecuador, alce en la cabeza América Latina, unión es fortaleza América Latina, unión es fortaleza Unión es fortaleza